Hoy día hemos venido a visitar el Parque Brasil que está en construcción, la obra más grande que se ha hecho y construido en la granja, en la historia de la granja. Una tremenda inversión que va a estar terminada a fines de año, el Parque Brasil va a estar a disposición ya de la comunidad. Esta es una obra que muestra el avance de la granja en los últimos años, en los últimos ocho años la granja ha invertido mucho más que en toda su historia. Son miles y miles de millones de pesos que se han invertido en infraestructura y en obras que permiten que la gente de la granja, nuestros vecinos, vivan mucho más dignamente y que tengan vida buena. Por eso vinimos con un grupo de dirigentes a mirar lo que se está construyendo, lo que se está haciendo y esperamos que de aquí a fin de año esté a disposición de cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.